La introducción del film es directa y en pocos minutos ya nos trasladará a Pripyat, ciudad que visitará a los protagonistas. Apenas dará tiempo a saber quiénes son los protagonistas y qué es lo que están haciendo. En unos pocos minutos se resumirán sus motivaciones, las cuales simplemente son hacer un tour por Europa. Sus personalidades no serán definidas y la película no se toma la molestia de desarrollar sus personajes más allá de unas vagas palabras que se dirán entre ellos. En apenas 10 minutos ya estarán en Pripyat, lugar donde se desarrollará la casi totalidad del film. El argumento es simple y directo, una serie de personas visitan Pripyat y suceden una serie de hechos extraños que les empujarán a la lucha por la supervivencia. Lo que a priori parece interesante, se acaba volviendo predecible y tedioso. El argumento se reduce a los puestos antes, no hay nada más. Una trama excesivamente plana a la que hay que sumarle algunos errores o lagunas argumentales. Cito un spoiler. La mayor baza del film, que es la lucha por la supervivencia, apenas ha sido explotada, provocando que la película se resuma en una carrera continua entre la ciudad sin sentido alguno. No hay tensión, ni emoción, ni sorpresa alguna. Las variantes en el argumento serán nulas, reduciéndose a moverse todo el rato por la ciudad. Eso, sumado a que no sucederá nada especialmente interesante, acabará siendo la cinta tediosa. El guión ha sido poco trabajado, simplemente elaborando un par de esbozos, a través de los cuales girará el film. Debido a esta simpleza, todo será predecible y todas las situaciones que se den, se sabrá de antemano lo que sucederá. La cámara no cumple bien con su cometido. Hay escenas en las cuales decidirán grabar desde una perspectiva que no se ve casi nada. Por ejemplo, en vez de grabar dentro de la furgoneta, graban desde fuera, lo cual provoca que al estar las ventanas llenas de baos no se pueda ver nada. O escenas con más dinamismo donde la cámara se mueve en exceso. Los efectos especiales son deficientes. Encima de que su presencia es bastante discreta, en las ocasiones donde aparecen, su labor deja mucho que desear. Las actuaciones son pasables, las cuales no pueden dar mucho más de sí de unos personajes que ni siquiera tienen un mínimo desarrollo. Los escenarios cumplen su cometido, y es de lo poco destacable del film junto a la fotografía, la cual nos ofrece impresionantes planos de la ciudad. La banda sonora ni siquiera aceptó de presencia, predominando en la mayoría de casos sonidos ambientales. En resumen, la película tenía una premisa interesante. Sin embargo, debido a su nula dedicación, caer en lo predecible y no explotar su mayor virtud, la lucha por la supervivencia, hacen de este un producto insuficiente. Lo mejor, los escenarios, la fotografía. Lo peor, argumento plano, predecible y con errores y lagunas argumentales. La mayor paza del film, la lucha por la supervivencia, no ha sido explotada. Guión poco trabajado. Personaje sin desarrollo alguno. Mal uso de la cámara en varias ocasiones, dificultando la visión de los hechos. A continuación, procederá a hacer spoilers de la película, con lo cual, quien aún no la haya visto, que detenga aquí la reproducción. A lo largo de la película, desaparecerán cosas por arte de magia. Por ejemplo, cuando van a buscar a Yuri, llevan una palanca y una manivela. Después de conseguir la pistola de Yuri, dichos objetos han desaparecido, sin darse ninguna explicación. Luego, el error más grave lo veo al final de la cinta. Unos militares apuntan a Paul y Amanda. Pues bien, a pesar de que Paul es el único que sabe hablar el idioma, por alguna razón que aún no comprendo, no se comunica en ucraniano con ellos para explicarles lo que sucede. Decide hablar en su idioma natal, lo que provoca que, lógicamente, no le entiendan y le disparen. La película es tan predecible que, a lo sumo, a la mitad del metraje, ya sabes que no va a sobrevivir nadie. A eso hay que sumarle que abundan escenas típicas del género y vistas hasta la saciedad. Estar a punto de escapar por una puerta y que, de repente, te lo impidan. Estar en una sala oscuras y que, de repente, aparezca alguien. Estás a punto de cruzar una puerta y atrapan a un compañero, etc. Finalmente, los efectos especiales dejan mucho que desear. Como ejemplos cabe destacar, cuando aparece el oso, se nota a la legua que está superpuesto. Y cuando el hermano de Paul es herido, en las escasas veces que se puede ver su pierna herida, se aprecia perfectamente que lo único que se hizo fue un par de agujeros en sus vaqueros y pintar esas zonas de la pierna en rojo.